This is my real life Apligan de mis ojos, mirando en mis recuerdos Momentos que se anidan, buscando una salida Cada que pase algún evento, registra un sentimiento Que se hace grandimiento, si digo que no te siento La rabia se incrementa en el latir, me hace vivir Y retomo el aliento necesario así fluir Salir de la monotonía, plasmando alegría Porque este cuerpo pesa, pero rendirme para mi opción no sería Más bien diría, que con más fuerza lucharía Soy fucking real, aunque me quiten la vía Pongo la mía, no ocupo tan vía, sigo en la mía Madre mía, yeah Hacer cambiar tu idea sobre mí Que no me vean tan malos y desgarro en cada verso La poesía que aquí, emana y si, lo estrecho cada día Crecen millones de maneras para creer que si Nuestra cultura se perdura con la calidad Sin la fuerza que me das, más alto es de llegar La vida de un freestyle, un hombre claro me ayudó a formar Vivo mi realidad, tratando hacer las cosas conforme a lo que van Surgiendo las ideas, formando líneas para progresar En tierra de unos cuantos que aún seguimos Pies descalzo y defendiendo este reafí En cada esquina, en cada paso sigo con los que mantienen fil Y que pase el tiempo entre ese ritmo yo me crié Con grande fuerza, unión sorpresa Guerreros firmes a los obstáculos que la vida pueda tener ¡Hola! This is my real life, this is my real style, this is my real gay fam This is my real life, this is my real style, this is my real gay fam ¿Qué pasa ahí fuera? Sirenas que suenan, las madres en vela de sangre se llenan Las ceras, verdades que duelan, cicatrices que se quedan, recuerdos que vuelan Espíritu en pena porque no encontró la luz y aún camina entre pus Siguiendo aquella estela prende candela la escena, muerte se respira en las venas de esta ciudad Donde ricos son más ricos y los pobres ni pa' el pan Donde seguro te cobran aunque seguro ya no estás Donde la noticia cada día manche de agonía y la sabiduría pierda ya más credibilidad Firme al amor por este rap y sincera rima la verdad Seguir ante esta tempestad Momentos de tensión sobre el temblor que causas tú cuando cerca estoy de ti Como lluvia de confeti por ti yo metí candela en vela y revel en ti Lo que no puede hacer cualquiera leal hasta que muera lo aprendí de la abuela La humilde llega y dejará secuelas formándome entre humo y cachis Sendero de gris cambiamos con un clip Sonido que hará sentir apreciar lo que a mí Loco pero feliz en busca del porvenir Hip hop se hará sentir como en tu pecho es el latín Como en tu pecho es el latín This is my real life This is my real style This is my real gif hop This is my real life する a a a a This is my real life This is my real style This is my real game This is my real life This is my real style And that started like this son No question, I will flow up and try to get the door Let's start it like this son No question, I will flow up and try to get the door Let's start it like this son Let's start it like this son You can pass the door And then you can pass the door And then you can, just make the door